Aquí tenemos un ejercicio de razones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular M, que es igual a secante de 60 grados, por la secante al cuadrado de 45 menos la contangente de 37. Entonces, para resolver este ejercicio, tengo que dibujar 3 triángulos rectángulos. Claro que en algunos casos ya se tiene una tablita elaborada, pero es mejor saber de dónde sale cada uno de esos datos, porque si nos olvidamos de esa tablita, ya sabemos cómo hacer. Entonces, para ello voy a dibujar 3 triángulos rectángulos. Uno que va a ser de 30 y 60. Entonces, este triángulo es recto acá. Si esto es 60 grados, esto sería 30 grados. Vamos a poner, vamos a colocar los datos. A ver, el lado que se opone a 30 grados mide 1. La hipotenusa es el doble que mide 2. Y el lado que se opone a 60 grados, la raíz cuadrada de 3. En el caso de 45 grados, aquí está el de 45 grados. Esto es un ángulo recto. Si esto mide 45 grados, esto de acá, este ángulo también va a medir 45 grados. Entonces, como los dos lados son iguales, entonces, cada uno de los catetos mide 1. Y la hipotenusa, la raíz cuadrada de 2. En el caso de 37 grados, Si esto es un triángulo rectángulo de 37 grados, bueno, si esto mide 37 grados, este ángulo va a medir 53 grados. Entonces, el lado que se opone a 37 mide 3, el lado que se opone a 53, 4 y la hipotenusa 5. En el caso de este triángulo, la relación va de 3, 4, 5. Si ustedes se olvidan, recordar siempre que a menor ángulo se opone el menor lado. Entonces, a 37 se opone 3 y a mayor ángulo se opone el mayor lado. Entonces, a la hipotenusa, por eso es 5. Ahora calculamos, ahora nos dedicamos a resolver nuestro ejercicio. Ahora tenemos que calcular m, que es igual, la secante de 60. Recordemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Es 2. Entonces, aquí sería 2 sobre 1, ya no es necesario poner. Ahora, la secante de 45. La secante de 45 es igual, la hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Porque acá nos dice al cuadrado, menos la cotangente de 37. La cotangente de 37 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso, sería 4 tercios. Bien, ya tenemos esto. Ahora, lo único que nos queda es operar estos números. Entonces, m es igual a 2 por la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Sería 2 menos 4 tercios. Aquí tenemos una fracción, un número menos, una fracción. Entonces, le ponemos un denominador. Entonces, m es igual a 2 por... Multiplicamos en forma cruzada. 1 por 3 es 3, 2 por 3 es 6, menos 1 por 4 es 4. Entonces, m es igual a 2 por 6 menos 4 es 2 tercios. ¿Cuánto es m? 2 por 2 es 4 tercios. Eso es lo que nos han pedido. Así que ajuntamos. Rufin make-up que me lleve la pesca. Seguimos con laелю. aunque nos nos queda aquí. Bueno, vamos a hacer una prueba que nos queda vulnerable. Vamos a hacer una prueba que nos queda abajo. Vamos a hacer una pregunta sobre ti. Vamos a hacer otra parte más. Vamos a hacer una prueba que nos queda. Nosdogan viene la prueba. Gracias.